¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Marco Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no os olvidéis de suscribiros, dadle like y activar la campanita. ¡Hola chicos! Bueno, Marcos, ¿y qué hacemos aquí en el vídeo de hoy? Porque ¿dónde estamos? ¿En un qué? En un parque. Estamos en un parque infantil. ¿Pero por qué? ¿Qué hacemos aquí? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó en tu último vídeo? Que en el último vídeo, como podéis comprobar, tiré a Ugi Ugi por la ventana. ¿Y qué pasó? Que cuando fuimos a verlo, ¿qué pasó? Ya no estaba. Que no estaba, que ha desaparecido y estaba la puerta de casa abierta. Eso quiere decir que se había escapado. Así que hemos venido aquí a ver si lo encontramos aquí. Si queréis ver si lo encontramos, quedaros conmigo dentro de un vídeo. Bueno chicos, ya estamos aquí y vamos a empezar a buscar. Bueno chicos, si estáis escuchando un ruido de fondo, ¿escucháis? Que parece una máquina que va a explotar. Está a punto de explotar. 3, 2, 1... ¡Ah! Que no, que no. Que es el jardinero que está cortando el césped del jardín. Que no tenía otro momento que este, justo, justo este momento. ¿A que sí, Marcos? Pero bueno, seguramente que nos escuchéis súper bien, ¿a que sí? Sí. Bueno, ¿y tú crees que Huggy Buggy está aquí en este parque? Sí. Claro, Marcos es que dice, mamá. A ver, Huggy Buggy viene de una fábrica de juguetes, ¿a que sí? Entonces, si Huggy Buggy viene de una fábrica de juguetes, lo más parecido a una fábrica de juguetes es que... Un parque de juguetes. Claro, un parque de juego infantil. Entonces, Marcos cree que Huggy Buggy está aquí. Así que nada, vamos a empezar a investigar. Pero, como siempre, como con muchísimo... Cuidado. Que no nos vea Huggy Buggy, porque no nos puede... Abrazar. Porque si nos abraza, ¿no? Posee. Posee, no queremos que nos posea, ¿que no? Creo que no. Bueno, y lo más importante, que nos encontremos a Kissimissi, porque donde está Huggy Buggy está Kissimissi. Y si Kissimissi te hace así, te posee también y te quedas sonámbulo. Yo creo que te quedas sonámbulo o te conviertes en zombi. Qué miedo, vámonos. Venga, a ver dónde podemos buscarlo. A ver, yo creo... ¡Ya tengo una idea, Marcos! Por las papeleras. Vamos a buscar por las papeleras. Venga, vamos. Ahí hay una. Nada. Aquí no está. A ver, ¿dónde hay otra? Ay, espérame, Marcos. ¿Qué no puedo correr? Mira, aquí hay dos manos. Bueno, aquí hay un montón de papeleras. Chicos, ¿vosotros creéis que la vamos a encontrar por una papelera? Nada. ¿No hay nada, Marcos? ¿Seguro? A ver, lo voy a comprobar. No hay nada, Marcos. Es que ni siquiera hay bolsas. Ay, ¿dónde vamos? ¿A cuál papelera vamos a ver? A esa que tenemos esta. A ver. ¿Cuántas llevamos ya? Dos. Dos papeleras. Esa es la tercera. Venga, vamos. ¿Está? No. Tampoco está. A ver, aquí no hay más. Así, allí hay otra. Ahora. Allí, allí. Allí y allí. Vamos, vamos, Marcos. ¿Aquí? Nada. Tampoco. Vale. A ver, allí hay otra. Mira. Allí hay otra papelera, Marcos. ¿Tú crees que es buena idea buscar por las papeleras? No. ¿Que no? Porque llevamos ya cinco, ¿no? Sí. ¿Y estas seis? Tampoco. Es que me extrañan muchísimo porque es que ni siquiera hay bolsa. A ver, ¿dónde podemos buscar? ¿Dónde crees tú que podemos mirar? Entre estos arbustos. ¿Los árboles? Sí. Venga, claro, porque ha podido escalar. Mira, aquí hay un árbol. Vamos a mirar bien. A ver. No. Aquí no hay nada, Marcos. ¿A cuál quieres ir ahora? A estos de aquí. Vale, venga, vamos. Mira, aquí hay uno muy grande que ha podido escalar también. A ver. No, no, aquí no se ve nada. Aquí no se ve absolutamente nada. A ver, ¿dónde puede estar? ¿Tú crees que se ha metido por ahí? No. Bueno, aquí hay una reja por aquí. Yo no creo que pueda pasar, ¿no? A ver. Ay, te doy una idea. ¿Qué? ¿Y si buscamos alguna reja que tenga un boquete que haya podido entrar por ahí? Vale. Venga, vamos a mirar. A ver, por aquí abajo, entre medio de la rama. No. No, pues ahí no. Mira, aquí hay poca hierba. Pero están todas las rejas bien puestas. O sea, ¿qué quiere decir que no hay boquete? Por ahí no cabe. Aquí va aquí y por ahí no cabe. Y encima no cabe nada porque hay un montón de bambú. Ay, Marcos, y si ha escalado y ha saltado por ahí porque la reja llega nomás que está ahí arriba. ¿Dónde puede estar? No creo que no es aquí. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!